¿Qué es el plan de mejora? La primera de ellas es la de grupo de trabajo. Un grupo de trabajo lo va a constituir entre 3 y 10 profesores del centro y estaría muy pensado dentro del proyecto de mejora para un círculo cerrado de profesorados que necesite una formación muy específica, pero sobre todo parte de autoformación, ya que los grupos de trabajo sí van a tener algún asesoramiento externo de una duración de una o dos sesiones más o menos, pero la mayor parte de la formación la va a realizar el profesorado a través de autoformación y se regirá a lo largo de todo el curso escolar. Otro tipo de actividades distintas serían los cursos. Más concretamente, idóneo para un plan de mejora, serían los cursos con seguimiento. Un curso con seguimiento consiste en sesiones en las que un especialista va a proponerle al profesorado unas determinadas pautas de trabajo y va a explicarle determinados conceptos y el profesorado deberá llevar a su aula o en su centro las pautas de actuación que les explique el experto en concreto que venga a cada una de las sesiones. La otra actividad formativa sería ya una actividad formativa más en profundidad y que requeriría la implicación de prácticamente casi todo el claustro que compone el centro y es los proyectos de formación en centro. Esos proyectos de formación en centro es como una mezcla entre la formación de un curso y la formación que se recibe por autoformación, es decir, como si fuese un grupo de trabajo. Este proyecto de formación en centro se llevaría a lo largo de todo el curso. Lo idóneo, como decimos, de cara a una actividad formativa, si consiste en un curso, sería en un curso con seguimiento, en la cual el profesorado, ya decimos que las pautas de actuación que les indique el experto en cada una de las sesiones, la pudiese llevar y concretar en su aula en sesiones intermedias que tengan ese curso de formación. Tanto la actividad de formación en centro como la actividad de grupos de trabajo también requieren un trabajo por parte de cada uno de los componentes dentro de una plataforma educativa, dentro de la Consejería de Educación, que se llama Colabora. Tanto los grupos de trabajo como la formación en centro son actividades formativas que, desde el claustro, se formalizan a principio del curso escolar en el que se vayan a desarrollar. Pero sí es conveniente que ya las tengamos recogidas dentro del plan de formación que va a requerir nuestro plan de mejora en el centro.